Bueno, en esta nueva sesión vamos a ver cómo instalar Android Studio y poder comenzar a desarrollar aplicaciones Android. Nos remitimos a la documentación oficial de Android que poniendo en Google Developer Android nos encontramos con esta página oficial Android Developers y en ella tenemos varias secciones. Nos dirigimos a la sección de desarrollar y dentro de esta sección hay una sección específica de herramientas. Como veis de cabecera sale una imagen indicándonos la herramienta oficial que Google recomienda para desarrollar aplicaciones Android. Se hasta noviembre de 2014 aproximadamente los desarrolladores Android utilizaban Eclipse pero porque hasta ese momento la herramienta de Android Studio estaba en versión beta hasta que en esa fecha Google hizo oficial la primera release de Android Studio y desde entonces ya la propone como como IDE oficial de desarrollo. Como veis aquí nos pone algunas características, el tema de edición de código es muy similar a Eclipse, el tema de poder utilizar G-Hub bien integrado ya en el Android Studio y también la posibilidad de ver preview de nuestras aplicaciones tanto de teléfonos como de como podéis ver aquí como de Android Wear, de los Smart Watch y también tenemos la posibilidad de crear emuladores. Todo esto en la instalación base de Android Studio viene integrado. Pues bien, además viene también con GRANDLE que es una gran ventaja con respecto a como se venía desarrollando en Eclipse porque GRANDLE nos permite, es un sistema similar a MAVEN que nos permite incluir librerías externas simplemente componer la ruta del repositorio donde se encuentra esa librería. Y automáticamente Android Studio importan las librerías que vengan indicadas en un fichero de configuración. Bien, vamos a hacer la instalación de Android Studio. En los requerimientos del sistema nos indican, por ejemplo, que la memoria mínima son 2 GB de RAM y la recomendada 4. Aunque yo sí digo que si vamos a utilizar una emulación con un dispositivo virtual dentro de nuestro equipo, recomiendo incluso que si es posible tener 8 GB de RAM porque la verdad es que la suma de Android Studio y el emulador consume bastante memoria. Tenemos siempre la opción de, si no tenemos esa posibilidad de tener tanta memoria RAM, de ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo físico conectado por USB, que siempre es una opción buena. Bueno, el resto de requerimientos no son nada especial, lo que sí tener instalada la JDK 7 como mínimo. De todas formas, ahora haremos referencia a ello. Bien, pasamos entonces a la instalación propiamente dicha. Nos viene la descarga de las tres posibilidades Windows, Mac o Linux. En mi caso estoy en Mac. La instalación de Windows es un archivo .es con su asistente de instalación, no tiene ninguna pega. Lo único que puede pasarnos es que si no tenemos instalada la JDK o la tenemos instalada pero no la tenemos metida en el pad del sistema, el asistente al no encontrarla, la JDK, va a dar un error. Entonces debemos asegurarnos los usuarios, en este caso Windows, si tenemos ese problema, que debemos dirigirnos, tengo por aquí una notita, bueno, es simplemente dirigirnos a mi PC o equipo sobre la opción de propiedades, en opciones avanzadas, variables de entorno. De todas formas, si queréis poniendo en Google cómo configurar jabajón en Windows, tendríais que configurar esa variable jabajón con la ruta a donde tenéis dirigida la JDK. En este caso, como veis, habría que crear una variable nueva del sistema en la ruta que os he indicado de equipo, propiedades, configuración avanzada del sistema, variables de entorno, creamos una nueva variable que sea jabajón y aquí pegaríamos la ruta donde se encuentra el directorio de instalación de nuestra JDK. Una vez que tengamos eso, ya podríamos lanzar el asistente sin problema y a partir de ahí instalar Android Studio. Yo, por ejemplo, ya lo tengo instalado, pero ya digo que el asistente no es necesario ponerlo aquí porque es simplemente una instalación básica. Yo, por ejemplo, también os hago referencia a que aquí siempre os viene la descarga de la versión última estable de Android Studio, pero que si alguno quiere probar nuevas funcionalidades que todavía están en fase beta de nuevas versiones de Android Studio, tenéis la posibilidad de buscar Android Studio Canary. Este primer enlace que nos sale, como veis, aquí, por ejemplo, ahora estamos en la versión 1.5 de Android Studio estable y aquí en el canal Canary tenemos ya la versión 2.0, la cuarta preview de la versión 2.0. Tenéis aquí los tres enlaces para las tres plataformas, Windows, Mac y Linux y siempre tenéis la opción de ver nuevas funcionalidades que estarán disponibles, sabiendo que la versión no es estable y que puede tener algún fallo. En mi caso, por ejemplo, para probarlo me he descargado la versión 2.0 preview 4, que en Mac no necesita instalación, simplemente se ejecuta el fichero, que una vez descomprimido el FIP. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta versión. Y como veis, bueno, en este caso yo ya tenía creado un proyecto para poder acceder, podríais crear aquí un nuevo proyecto Android. Ahora mismo no os preocupéis de hacer nada, le dais todo siguiente, finish, para tener acceso a la Android SDK Manager. El Android SDK Manager es un gestor de paquetes que nos permite instalarnos diferentes versiones de Android para poder desarrollar sobre ellas y también emular diferentes dispositivos de versiones, la 4, la 5, la 6, la versión que queramos. Es interesante, para saber qué versiones nos pueden interesar instalarnos, que aquí en la documentación oficial de Android disponemos de herramientas que nos van mostrando qué porcentaje de personas utilizan cada versión. Eso lo podemos ver aquí en distribuir. Tenemos aquí algunas herramientas. A ver si encuentro... Analice... Y aquí tenemos... A ver, vamos a buscar... Esto es por aquí... Vamos a buscarlo aquí, dashboard... Correcto. Dashboard, aquí como veis tenemos estadísticas de uso que mensualmente publica Google para que sepamos a qué versión de Android dirigirnos. Porque, como sabéis, en Android hay una gran fragmentación de... Primero, de versiones, después de operadoras que incluyen versiones personalizadas. Es decir, que hay una fragmentación que no existe en otras plataformas y a la que tenemos que atender a la hora de desarrollar. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, atender a las versiones 2 de Android significaría atender a un 3,6% de usuarios. Por lo que puede no interesarnos fijarnos en esa porción de mercado, digamos, de clientes o de usuarios y dirigirnos a versiones que tienen más porcentaje. Como puede ser la versión 4, la versión 5 o la 6 que, aunque ahora mismo es poco, irá incrementando con el paso del tiempo. De manera que eso nos puede ayudar un poco a saber qué versiones instalar. Si, por ejemplo, aquí tenemos... Ya tenemos arrancado esto, la SDK Manager se abriría en este botón que veis aquí de la cabeza del muñeco de Android con una flechita y aquí le daríamos a este botón de aquí abajo, Launch Stand Alone SDK Manager para ver en detalle los diferentes paquetes que podemos instalar. Yo, evidentemente, tengo aquí ya muchos paquetes instalados. Veis que aparecen con la marca de instalado. Yo, inicialmente, os recomiendo que instaléis como base las Android SDK Tools que nos permiten tener las diferentes herramientas para desarrollar. También os recomiendo instalaros la última versión porque siempre es bueno para el tema de, por ejemplo, desarrollar para Google Maps como ya veremos en otras sesiones o para tener disponible la última versión que siempre es la más actualizada. Porque eso no nos va a limitar el que estemos desarrollando en la última versión el que podamos desarrollar sobre versiones inferiores. Lo único que no vamos a poder es emular. Pero sí vamos a poder desarrollar poniendo que la versión mínima de ejecución es la versión 4 o la 3 o la 2 incluso. Y luego, bueno, también es interesante en la sección de extras donde tenemos una librería muy importante que es la Android Support Library que nos permite, es una librería de compatibilidad con versiones anteriores. Esta librería lo que hace es suplir las carencias que tienen versiones anteriores de funcionalidades nuevas. Por ejemplo, si Google lanza una nueva funcionalidad para, imagínate, escanear códigos QR y versiones anteriores no disponían de esa funcionalidad Google suele meter estas funcionalidades en la librería de soporte para que yo pueda siempre desarrollar en la última versión y esta librería supla esas carencias en los móviles que quieran instalarse en mi aplicación en versiones inferiores. Una vez que tengamos instalados estos paquetes básicos ya estaríamos listos para poder utilizar Android Studio y ejecutar aplicaciones. Lo único que quedaría sería configurar un emulador es decir, un dispositivo virtual que nos permita probar aplicaciones. Para ello disponemos del Android Virtual de BIS que lo tenemos en este icono que aparece aquí con un dispositivo móvil y la cabeza del logotipo de Android y aquí de la misma manera nos sale una ventana donde tenemos los diferentes dispositivos virtuales que ya hemos creado o podríamos crear uno nuevo. Es interesante, bueno, pues sería interesante instalar diferentes dispositivos para probar nuestra aplicación. Como veis ya vienen modelos precargados como es por ejemplo un Nexus 6 o un Nexus 4 o un Galaxy Nexus que sabéis que son los dispositivos oficiales de Google que son los primeros que reciben actualizaciones de Android y tengo incluso la posibilidad de emular SmartWatch, Android Wear o dispositivos genéricos con diferentes resoluciones de pantalla. Pues bien, nosotros por ejemplo podríamos crear un Nexus 5 le damos aquí a siguiente a continuación nos da la opción de crearlo sobre las diferentes versiones de Android que tenemos instaladas en este caso yo tengo instaladas en el SDC Manager la API 21 o la API 22 que sería la versión 5 o la 5.1 sobre cualquiera de estas podría crear un emulador. le damos aquí a siguiente tenemos la opción de crearlo con la vista en vertical o en horizontal y también tenemos la opción de activar la aceleración del procesador gráfico le damos a finish y ya tendríamos creado nuestro dispositivo virtual que como veis ya nos sale aquí es este que hemos creado ahora mismo y con simplemente darle aquí podríamos ejecutar el emulador sobre el que probar nuestras aplicaciones bueno, indicaros que existen otras opciones de emulación otros programas o también la emulación por USB pero la ventaja de poder utilizar en este caso, bueno, le hemos dado vista a Landscape la posibilidad de poder emular con este emulador integrado de Android Studio nos permite interactuar con él a través de otras herramientas como es el Android de Bees Monitor que lo tenemos aquí y que nos permite, por ejemplo si estamos trabajando con aplicaciones que tienen GPS le podemos pasar una latitud y longitud personalizada o si estamos trabajando con aplicaciones que gestionan llamadas le podemos emular una llamada entrante que evidentemente es ficticia como veis aquí nos sale el emulador y tendríamos aquí, por ejemplo la posibilidad de navegar por los ficheros del emulador la posibilidad de enviarle aquí llamadas entrantes o de pasarle coordenadas GPS diferentes opciones pues bien, hasta aquí la sesión de instalación de Android Studio espero que os haya servido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!